de más de 10 años en múltiples delitos como atentados, terroristas, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Además, sería la mano derecha de alias Gentil Duarte e Iván Mordisco, dos de los narcotraficantes más buscados del país. Este hombre es alias Calarca. Alexander Díaz Mendoza es considerado el hombre más peligroso del sur del país. Es el jefe del Frente 40 de las disidencias de las FARC, considerado como un hombre sin compasión y sanguinario. El informe oficial indica que lleva más de 20 años en la vida armada. Alias Calarca ingresó a los 18 años a la guerrilla y militó este Frente 40 de las FARC. Es uno de los hombres de confianza de alias Gentil Duarte, máximo jefe de este grupo armado organizado y responsable de más de 10 asesinatos a policías, además de reclutamiento de menores y desplazamiento forzado. Hoy en día, este grupo armado está dedicado al tráfico de drogas. Alias Calarca es quien coordina los envíos de toneladas de droga fuera del país. Es narcotráfico. Son zonas en donde se comunican con el Putumayo. En el Putumayo hay cultivos, hay laboratorios de procesamiento de base de cocaína. Esta estructura narcotraficante del 62 lo que hace es eso, traficar con cocaína del Putumayo hacia Ecuador para sacarlo por el Pacífico o por los ríos de la Orinoquía hacia Venezuela para que lleguen aviones hacia Centroamérica o en barco hacia África. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!